Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes. Nos dice el señor suscriptrol que tiremos todo. ¿Nos tiene tanta fe? Ya les había pasado con la estrategia prohibida. Ahora viene la estrategia suprema para sacar al banner del día de hoy. Resulta que bueno yo con mi grupo de hackers me puse a... Meterme en el código fuente del juego y les traigo la nueva estrategia que era returbina el vago viste. Les traigo la estrategia milenaria, llamantica de cómo invocar al banner el día de hoy. Vamos a recorrer el mapa hasta que encontremos uno de estos brillos blanquitos que hay acá donde ahora me está apareciendo arriba del pescado. Vamos a poner y vamos a apuntar hasta que coincidamos con uno, exactamente ahí. Vamos a desapuntar luego de eso y si todo lo hemos hecho bien queridos suscriptroles, si todo ha seguido según la regla y han continuado con este por supuesto excelente tutorial, vamos a ver que vamos a recibir un doble caballero negro y un sorrento de sirena de premio con su... Que siempre nos viene bien para poder licuarlo y volverlo fragmentito. Esta cuenta está... está... cómo se dice... está maldecida. Mirá, en este momento me voy a convertir en un yaman. Alguien te quiso hacer el mal y te ha maldecido la cuenta. Eso es lo que está pasando el día de hoy aquí. Yo puedo ver en tu espíritu que alguien te ha querido hacer el mal. Suscriptro el mío. Vos estás maldecido por alguien que le quiere hacer mal. Yo vamos a purgar su cuenta. Mirá, mirá, esta no te la cuenta nadie, Gil. Esta, esta no la ves en ningún lado. Esta no la ves en ningún lado. Yo voy a limpiar todas las malas vibras. En el nombre del Pegaso, del Cisne, del Andrómeda y del Dragón. Y del Fénix también. Gil, mirá. ¿Quién te la cuenta? Esta, esta, ¿quién te la cuenta? Papá. Ahí va. Mirá. Acá va, eh. Acá va. Acá va. Y acá va todas las ilusiones de los suscriptroles, boludo. Mirá cuánta mierda. Me voy a prender un libro entero. Esto está fuerte. Vosé, vosé está muy maldecido. Yo lo voy a purgar, hermano mío. Me estoy llenando de ceniza el teclado. Después con el superchat me compro un mecánico. Ahí va, hermano. Ahí va, hermano. Ahora sí te tiene que salir, boludo. Porque si no te sale, yo te juro que me pego un corchazo. Vamos. Vamos. Vamos, hijo de p***. Vamos, toma. Que vengan todos los giles a decirme lo contrario. Vamos. Vamos. Doble en una. ¿Vos querías un caballero? Te saqué dos. Que vengan todos los giles. Que vengan. Vengan de a uno. Vengan de a uno. Vamos. Vamos. Yo le voy a purgar la cuenta. No olvide el diezmo después. El diezmo. Tiene que dejar ahí los 500 pesos en la urna después. Yo para apoyar al poder de sanación. Yo le voy a purgar la cuenta. Después nos vamos a la cuenta de Ranger. Mirá. Que ahí ofreció su cienta no sé cuántos gemas. Ahí va. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Yo quiero que salga ese saga. Vamos a tirar la saga. No, pero no es ese saga. Yo quiero que salga el level saga. Ahí está. Uy, Dios. Casi, boludo. Me hizo endulzar. Me hizo endulzar mal. Cuando sale un jabú es buen augurio, Gabriel. Bueno, no te preocupes. El jabú es de la suerte. Mirá. Mirá esa colección de caballeros negros. Vamos a hacer un dulce. Me pasaron la supuesta regla de invocación que dice que tres constelaciones se dan de suerte. Hay que tirarle. Mirá, te la estoy leyendo textual, ¿no? Virgo, Géminis, Scorpio, Minotauro y Flecha. Virgo me dio... Pura porfa. Vamos a ver a Scorpio ahora. Vamos a ver a Scorpio. Veamos. En una de esas... Tenemos un puntito amarillo ahí. Eso es de la suerte. Eso es de la suerte. Todo es de la suerte al final. Pero sí. Vamos, ¿eh? No, no. Sabes que no te veo en Scorpio, boludo. No te veo en Scorpio. Hay que pulir a ese Géminis. Aquí. Hay que pulir al Géminis. Una fantasía la de G-Metal, boludo. Mirá, mirá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y yo le estaba empezando a creer. Mirá. Y yo que le estaba empezando a creer al chabón. Nos salió doble Pegaso. ¿Sabes qué? Cuando sale doble Pegaso, vos haceme caso. Vos haceme caso a mí. Cuando te sale doble Pegaso, vos tenés que venir acá. No importa qué te dice la suerte astral. Cuando te sale doble Pegaso, vos tenés que venir acá. Porque si vos venís acá, haceme caso a mí. Mirá. Mirá. ¡Mirá! 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 Que me la cuenten los g... Vos se tiene que pasar a dejar el diezmo. Mirá. ¡Mirá! 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 Con muchísimo amor, se la dedico a todos los p... Y nos quedan invocaciones acá todavía, ¿no? Ojo que acá quedan. Ojo que acá quedan. Cuando yo te digo que sale el doble Pegaso, ¿a dónde tenés que tirarle, brother? Por supuesto. Por supuesto. Esto, ¿querés que la explotemos, boludo? ¿Querés que la reventemos? Mirá. Vos quedate tranquilo. Ahora te la acabas de destrabar, boludo. Es como esto... Esto es como el chabón que te hackea la Play. Es cuando te piratean la Play y puedes empezar a leer juegos truchos. Te acabo de piratear la Play. Ahora podés usar todos esos juegos que venden en la peatonal. Tomá. ¿Qué te querés? ¿Descargar el emulador de Nintendo 64? Tomá, boludo. Ahí está. Ahí está. Tranquilo. Mirá, 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 mirá. Doble Pegaso de vuelta. Vos me estás jodiendo. Sí, te querés. Tomá, llévate el bodoca y te enganche por 10 pesos. Tomá. Tomá, llévalo. Ranger se la jugó por 10 dólares. No puede ser el OL. Ranger está tratando de cerrar la mandíbula todavía porque quedó así. Así quedó. Así quedó. Mirá, mirálo, mirálo, güey. Usted es un hijo de puta, me dice. En la de los suscriptroles saco todo, pero en la mía no. Boludo, eso hiere mi sentimiento. Así que bueno, queridos suscriptroles. Espero que lo hayan pasado bien. Y como siempre les digo, espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Nosotros vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Pero muy pronto nos volveremos a ver en el próximo video. O en el próximo directo. Un saludo a la hija de Emir que cumple 7 meses. Wow, brother, qué chiquita. Un saludo. Nos volvemos a ver muy pronto. Ya me hice el lío. Nosotros quedamos hasta aquí, pero nos volvemos a ver en el próximo video. Chau, chau. Te portas bien. Chau.